¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Dónde está quedando mal? ¿No está quedando mal? El OLS no te está quedando mal. Yo no haría nunca un cuadro de un coche, joder. ¿Ah, no? Yo quería llegar a las casas. Pero yo a las que digo, pues no son para pintar. No sé qué sea. ¿De dónde? Yo soy Vasco. Muy bien. Saludos. Chau, hasta luego.